y tenemos obviamente al dj number one dj porque nos tiene recomendaciones musicales y qué pasó con la salita del niño dios hoy no hay alzadita como es navidad estoy más pesadito bueno ocho novenas con hoy son nueve novenas si el gorrito de navidad queda muy bien pero bien sí yo le voy a ayudar a que se engorde un poquito más porque traje unos postres de hoy venimos con música de navidad vamos a recorrer como todas las etapas vámonos con la canción típica década de los 70s uno de los artistas más importantes de puerto rico hablamos de josé feliciano él él es invidente pero maneja y domina la perfección más de 18 instrumentos musicales es todo un genio de la música y esa canción que se llama así feliz navidad feliz navidad feliz navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad En inglés I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas Una canción que dos frases, una en inglés, una en español, hicieron una canción y fue un éxito. Y esa es toda la canción. Esa es toda la canción, no dice absolutamente nada más, sin embargo es una de las canciones más representativas de la Navidad. La Navidad para algunas personas es muy alegre y para otras es muy triste. Vamos a irnos con dos canciones que son la parte trágica de la música navideña. Primero vámonos con el maestro, el rey del despecho, Darío Gómez. Él tiene una canción que dice que quien inventó la Navidad no estaba solo. Y nos trae esta canción que se llama Esta Navidad no es mía. Aquí el maestro Darío Gómez, el rey del despecho. No estaba solo, ni mucho menos en momentos de tristeza, porque no contarían con Dios apliquidos, para que en diciembre olvidaran sus penas. Comprendan que la Navidad es una fiesta, donde la gente está llena de alegría. En cambio yo solo estoy lleno de tristeza, y por eso esta Navidad no es mía. Sin tu amor no hay alegría, sin ti no hay nada bonito, esta Navidad no es mía. Todo lo veo marchito. No, no, no. Para mí esta música es anular. No, no, no. A mí personalmente no me gusta. Hay gente que la Navidad es una época que le suscita de pronto muchísima tristeza, y esta música le sirve como para desahogar ese despecho. Para echarle limón a la llaguita, sobre todo cuando han perdido. Cuando he perdido algún familiar, un ser querido, un amigo, o de pronto, preciso, le termina el novio en esa época. ¿Qué tal? A mí me pasó nada. No. Pero yo no escucho ese tipo de música, a mí me gusta estar contenta. ¿Y te terminó por qué o qué? No. ¿Ah, sí? Cosas que pasan, sí. Ay, no. Cosas que, pero volvimos después, pero digo que no, no, no me deponí ni más. Es que esa es, termina para no dar regalos, nada. Ahí está. Ahí está. No, volvimos a los seis meses. Para no dar regalos ni de Navidad, ni de Día de la Mujer, eso fue. ¿Va a seguir con lo medio? Otra canción triste, les voy a contar esto. Yo sé que Hernán Otoela detesta esta canción. No, pues ya sé con qué va a salir este man. No, no, no. Esta canción, la historia de esta canción, mire, Mamá, ¿dónde están los juguetes? Es una canción del año 1962. Obviamente es una canción que no tiene video. Lo canta, realmente lo canta, es una niña. Siempre pensamos que quien lo canta es un niño. Y el coro, lo hizo un coro que se llama Los Pájaros, que es integrado por dos venezolanas y dos colombianas. Esta canción es venezolana y es autoría de una persona que se inspiraba mucho en la niñez y de sus problemas. Veamos este video. Este es un video ochentero que le adaptaron cantando un niño, pero realmente lo canta Raquel Castaños. No puedo poner stop a eso, ¿no? Vamos a ver. La pregunta importante es, ¿quieres escuchar esta canción? No. En mi familia en realidad, ¿no? Uno pone cualquier emisora de música popular y esa canción suena cualquier cantidad de veces. Como les decía Raquel Castaños, señor. Acaba de llegar la fiscalía, están buscándolo. No, a mí no me lo digo. Yo sí. Ya me voy a reivindicar. Yo le puse tutela a esta canción. Claro, no, pero vea que ya me voy a reivindicar. Pero rapidito, papá. Rapidísimo. Les cuento, la niña que cantaba esa canción, pues ya en la actualidad de tener más de 60 años. Y ahora como cantaba, abuelita, ¿dónde están los juguetes? Después de mamá, ¿dónde están los juguetes? Ella grabó más de 30 LPs. No, eso no es la salva. Pero fueron así, éxito como esta canción. No, cuando ella era niña, iban a hacer como la canción, fue un éxito de la disquera Discomoda de Venezuela. La invitaron a un programa de televisión para hacer como la representación. Cuenta la anécdota. Que no tuvieron en cuenta los zapatos y entonces lo que hicieron fue coger los zapatos de ella y los rompieron para que se viera una niña pobre. Y cambiaron la versión. Mamá, ¿dónde están los zapatos? Mamá, ¿dónde están los zapatos? Vamos a darle vuelta a la música y nos vamos a ir con una canción que en el principio, vean, me voy a reivindicar, Hernán. Por favor. En el principio fue considerada como un himno o fue escrita por John Lennon y Yoko Ono una canción en contra de la guerra del Vietnam. Esa canción se llama Happy Christmas, What is Over. Aquí está John Lennon y Yoko Ono con esta canción. Es así. Es así. Un dato bien curioso ahora les digo específicamente qué es, pero encontré qué es. Después de una de las guerras mundiales que ya tuvimos, de las dos guerras mundiales, a los cinco meses precisamente cayó Navidad. Y el 24 de diciembre se dieron una pausa, una tregua, para entregarse regalos y cantar villancicos. Ojalá fueran todos los días Navidad en Colombia, ¿no? Sí. Bueno, esa canción, John Lennon y Yoko Ono, ellos adelantaron una campaña en todas las ciudades, en ciudades importantes como Atena, Roma, Londres, en New York, donde ponían letreros que decían, What is Over, perdón, Happy Christmas, What is Over. Que significa Feliz Navidad, la guerra se ha acabado. La guerra se ha acabado. Exacto. Y a raíz de esa campaña, ellos hicieron esa canción, o compusieron esa canción, Yoko Ono y John Lennon. Vámonos ahora con más musiquita y nos vamos con un dueto británico que se llamaba One. Estaba integrado por el gran George Michael. Y esta canción se llama Last Christmas y es uno de los himnos de la Navidad siempre. Lo escuchamos aquí en las mañanas con uno playlist navideño. Last Christmas y es uno de los himnos de la Navidad siempre. Esta canción tiene un sonido muy ochentero y no es tan nostálgico, pero realmente la letra es nostálgica, porque ahí el cantante dice, la última Navidad te di mi corazón y lo destrozaste. Esta Navidad se lo daré a alguien que lo sepa valorar. George Michael es obviamente la estrella de la agrupación One, era quien tocaba algunos instrumentos y quien componía la mayoría de las canciones. Esta agrupación se disolvió y George Michael tuvo una carrera espectacular, ya apareciendo con un look más maduro, una barba de pocos días, chaqueta de cuero y jeans apretados, como lo vimos en el video de la canción Faith. George Michael hace unos 10 años salió del clóset, reconoció abiertamente su homosexualidad y es uno de los artistas más influyentes del pop británico. Encontré el dato, sí, fue a comienzos de la Primera Guerra Mundial, a los cinco meses, cayó Navidad, salieron la tregua donde cantaban villancicos y canciones, a la mañana siguiente salieron los soldados enfrentados a decirse Feliz Navidad. Es una tregua muy bonita. Datos que no encuentran. Nos vamos con Gloria Fajardo, mejor conocida como Gloria Estefan, quien hizo parte de Miami Sound Machine y en solitario tiene un himno navideño como esta canción que se llama Farolito. Bonita. Farolito se irá en cielo, poco a poco va naciendo, como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo, como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo, corazón que canta. Bonitas canciones de Gloria Estefan ya en su etapa de solista, ¿no? Sí, su etapa de solista. Ese es un video, una presentación que hizo acá en Colombia para un reinado de la belleza en el año 1995. Ahí nuestra querida Gloria Estefan y esta canción que suena muy bien en Navidad, tiene un sonido navideño y pues qué bien recordarla aquí porque ya vamos subiendo, ya pasamos por la etapa triste y les prometo que ya vamos a ir, como dice alguien, increchendo. Ok. Eso, comenzamos bien, increchendo entonces. Vamos ahora con una agrupación que se llama Los 50 de José Lito. Les voy a contar la historia de por qué se llama Los 50 de José Lito. ¿Por qué? Ellos, su primer álbum fue que fue un éxito, era con las canciones de Guillermo Buitrago. Ellos se fundaron, se crearon en el año 1998 cuando Buitraguito cumplía 50 años de haber fallecido. Entonces, la canción principal de ese álbum decía, hay José Lito. Entonces, 50 años de la muerte de Buitraguito. Y José Lito, ¿qué decía? Entonces, Los 50 de José Lito, además porque es música de la década de los 50. Sí. Entonces, por esa razón se llaman Los 50 de José Lito. Aquí están, una de sus formaciones originales con esto que se llama El Pájaro Amarillo. El Pájaro Amarillo José María. Ahí están Los 50 de José Lito. ¿Sabes una cosa curiosa? Los 50 de José Lito eran 3 y los 8 de Colombia eran 50. Una cosa increíble de este país, ¿se han dado cuenta? Se atroca. ¿De qué año es esta canción, Lito? Más o menos. No tengo presente este año, pero es... ¿80 o 90? No, 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 no. Este Pájaro Amarillo, pues la versión original... El Pájaro Amarillo es bien viejo. Eso es de toda la vida. Pero esta versión de ellos es más o menos del año 2001, si no estoy mal. Sí, porque el Pájaro Amarillo es viejo. Sí, está viejo. Eso es de toda la vida, eso es más viejo que Mamá, ¿dónde están los juguetes? Y eso ya es mucho decir, esa canción cumplió 50 años en el 2002. Pero usted insiste con su mamá, ¿dónde están los juguetes? No, 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 vámonos, vámonos con rumba y aquí es donde nos damos cuenta cómo es la hermandad colombo-venezolana, porque mucha de nuestra música navideña está ligada a Venezuela y viceversa. Esta canción que se llama Parranda de Navidad, lo hace una artista que se llama Tania de Venezuela y tristemente, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Esta artista es un hit o tuvo gran recordación y gran reconocimiento en la costa caribe, más no en su Venezuela natal. Sí, así pasa. Escuchemos Parranda de Navidad de Tania de Venezuela. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. El lucero está radiante, ya viene en cinco veces como mínimo. Estos videos, como se dan cuenta ustedes, no tienen la calidad que deberíamos presentar. Lo que sucede es que son muy difíciles de conseguir y son presentaciones que de pronto se grabaron en su primer momento en Betacán, de pronto, en Betamal. No, por allá pasó. Imagínese eso. En cinta de dos pulgadas, que Marito sí se acuerda de una cinta de dos pulgadas que estaban. Yo me acuerdo de la cinta de pulgadas, pero Marito de dos pulgadas. O en cine. Sí, en película de 35 milímetros. ¿En serio? ¿En esa roya sí? 35 milímetros, claro. A ella le pasó una anécdota. Ella no había venido a cantar nunca a Colombia y por allá en el 97 vino a presentarse en Barranquilla y sucedió algo, que una canción de ella, que era como decir un lado B, era un éxito allá, o fue una canción muy importante. Vea, yo soy aquí solamente un emisor de lo que dicen. A Marito, nuestro camarógrafo, obviamente más sardino, que le pregunto por qué él fue el realizador del video de Tania. Ah, le podemos preguntar. ¿En qué formato fue ese video? Marito, mire, aquí la voz de la inconsciencia, Marito. Bueno, Feliz Navidad, Marito. No, el caso es que había varias canciones de ella que eran éxitos importantes y ella no sabía. Cuando le pidieron que las cantaran, ni siquiera recordaba la letra. Es una anécdota divertida que tiene Tania de Venezuela. Bueno, vámonos ahora con la agrupación MIG. Esta es una agrupación venezolana creada por colombianos. Estamos hablando de la agrupación Barranco Mix, que se conoce más bien como Barranco. Y aquí está uno de sus grandes éxitos. Y vamos a recordar música navideña con los Barranco Mix, que es un hombre real. ¡Suscríbete al canal! De la época de Café Moreno, de Luna Verde, de todos estos grupos que aquí en Colombia se manifestaron que eran potpurrís de música. Claro, y lo que pasa es que había una necesidad porque en esa época de los noventas había mucho grupo rockero, había mucho grupo de pop, pero no había un grupo que rescatara de pronto ese sonido de fin de año tropical y por eso músicos colombianos en Venezuela crearon esta agrupación Barranco. Muy bien. Nos vamos ahora a año 1994. El señor Iván Sánchez con la locura de hoy. Esto se llama Iván y sus bambanes. ¡Qué suena aquí! La mañana es con uno. La mañana es con uno. ¿Qué canción era? Aunque yo me muera. Este es Diego y sus pum pum. Hay una diferencia entre Iván y Iván Mán. Pero todas canciones clásicas, ¿no? Que las retomaron, como el pastor López, la Billus Caracas Boy, los melódicos, ¿no? Claro que sí. Y les voy a contar una anécdota particular con esta canción. Cuando estaba de moda esta canción, yo era DJ de un sitio exclusivamente de salsa. Puro zapato blanco y todo eso. Pura salsa. Pura sandonguera. Pero la canción era un hit y yo la puse y me gané una suspendida. ¿Ah, en serio? Claro, porque el sitio era solamente... Pero la puse porque quiso, porque le dije, me voy a poner la canción de vida. No, pero es que era el hit. Él quería ser el revolucionario de los DJs. Era el hit y yo la puse. Y obviamente la pista llena, pero yo dije, ¿cómo pone eso? La herejía. Yo le decía, Pedro, pero es que esto es el hit, esto es lo que está sonando. No, pero es que es un sitio de salsa. Yo, pues sí, pero la gente está bailando. La gente viene a divertirse. No, 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 lo espero el lunes. Es como una fiesta de electrónica, poner el meneíto. ¿Lo echan? Pero no creo que la gente ya pasa a las olitas y se baile el meneíto. El meneíto, el meneíto no pasa la tienda. Claro. Uy, no, ¿será? Al final, al final, ya cuando la gente sabe eso. ¿Se apachara la gente? Sí. El meneíto y a la gente. Bueno, vamos ahora con una agrupación. Ellos son definitivamente los duros de la salsa. Hablamos de Richie Ray y Bobby Cruz. Actualmente están dedicados a la vida cristiana y componen música cristiana, pero también tuvieron su época de salsa donde dedicaban a otros temas, como en este caso, la Navidad. Ellos son Richie Ray, Bobby Cruz, con eso que se llama Bella es la Navidad. Y suena aquí en nuestro playlist navideño. Bueno, obviamente este es un playlist cortito, pero obviamente contundente. Sin embargo, yo me quedo con Nietzsche, con Guayacán, con el gran combo de Puerto Rico. Por ejemplo, hoy no hay cama para tanta gente. El menú. Tupamaros. Tupamaros. Es que son muchos, muchos. Es que comencemos la fiesta ya. O sea, comprimir uno en 10 canciones. No, no, no. Y además le sapo a usted, mamá, dónde están los juguetes. No, pues es que tocaba también. Todo el arco iris de sentimientos navideños. Bueno, además su mamá que no le vuelva a dar un solo juguete en la vida. ¿Eso es porque a usted le gusta esa canción? No, la verdad, para nada. De hecho, ni siquiera la niña que la cantaba la quería cantar. ¿Sí? ¿Sabes que devuélvele todos los juguetes a su mamá? Uy, no me alcanza la vida, pues para devolvérselos todos. Pues, Lleguito, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, Lleguito, feliz Navidad para todos ustedes. ¿Qué va a comer esta noche? Natilla y Buñuelo. ¿Uno más? ¿Y de cena? No, que le den al Guito más. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dio la preparación que hicimos acá, el pocito ralleno? La estuve viendo, pero veo... ¿Y esto qué? ¿Lo trajo? Pues no, no, no. Pero no, de una vez, de una vez. De una vez. Y Arnalcito también, que la probé de una vez. Gracias, mi amor, mi querida. ¿Y hablamos? ¿Y a Juanito le damos ahorita? ¿Y hablamos comiendo o no? No, porque le queda el chocolate en el día. Ah, bueno. Mientras vamos al informativo. Venga, Lleguito, ¿y usted qué? Entonces hoy va a estar celebrando con familia. Hoy vamos a estar celebrando en familia. Es que esa es la gracia de la Navidad. Pero ya saben, aquí me pueden conseguir. Mira, está mi Twitter para que me escriban. Quiero decirles saludos de Navidad a todos ustedes. Mi Twitter es arroba DJ Diego Sánchez. Ahí me encuentran todos los días del año. ¿Y página web? www.djdiegosanchez.com